¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Se me hace conocido. Sí, estuve desde el inicio de los tiempos en el proyecto. ¿Cómo es eso? Me contaron que estuve en el Demolition Party. Sí, correcto. Tuve aquí el primer bloque fue derrumbado por nosotros. Cuénteme un poco, ¿cómo ve ahora desde ese momento hasta hoy el avance, la proyección? Bueno, estuve aquí parado cuando había nada. Totalmente, estaba totalmente en plan. Y bueno, felizmente vivimos cerca y podemos venir a ver cómo es el progreso y hemos visto todo. La primera vez que entramos, pudimos ver el lobby. Ya nada más con verlo y ya estábamos emocionados. Y es propietario, entonces. Correcto. Me encanta. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Usted es la esposa? Sí, yo sé la esposa. ¿Qué es lo que más le gusta de su departamento? Todo. ¿El esposo? Sí, claro. ¿Pero qué es lo que más le gusta en sí? Las áreas comunes. Sí, las áreas comunes, la cocina con horno, el gimnasio, la zona de parrilla, la zona de bicicleta importante porque tenemos dos y practicamos bicicleta los domingos. ¿Ya están listos para entonces salir a correr? Sí, ya. Ay, qué bueno, disfrútenlo mucho. Muchas gracias. Excelente. Mira quién hemos encontrado ahora. Papá Noel, ¿cómo estás? ¿Dónde te encontré? ¿Dónde estamos hoy, Papá Noel? En el Parque Centro. Acá sabemos que tú te pasas de enero a noviembre, te la pasas acá y después en diciembre ya trabajas para los niños. Por supuesto. En esta rica piscina que me hace acordar cuando nado con mis ojos polares. Gracias por acompañarnos. Felices. Todos en Parque Centro. Muy bien. Tienes que acompañarnos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, acá disfrutando de un sábado soleado. Te veo con cara de que estás mirando todo. ¿Cuál es tu posición? ¿El nombre es CISAC? No sé. Cuéntanos un poco. Soy un miembro más del equipo CISAC. Soy Renzo Cañamero, gerente de marketing. Y bueno, estoy acá viendo cómo ya falta muy poco para que esto se haga realidad. Está hermoso. Este es uno de los proyectos, de los tantos proyectos que vienen desarrollando. Pero, ¿cuáles son las proyecciones 2023? Bueno, muy positivas a pesar del momento complicado que vive el país. Sabemos que la mayoría lo que busca es desarrollo, lo que busca es trabajo, lo que busca es salir adelante. Y del país está CISAC, que ve con optimismo el 2023. Vamos a generar, superar nuestras ventas, terminar de entregar esta etapa que está construyéndose, donde ya quedan muy pocos departamentos en la venta. ¿Pero has traído tu ropa de baño o no? No, porque la piscina es para niños, nada. Ay, ¿cómo que nada? Todos queríamos verla con ropa de baño. No queremos, pues, este, malograrle acá el ambiente a todo el público que ha venido. Gracias, Renzo. De nada. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando por aquí? ¿Cómo le está pasando? Todo bien, todo bien, excelente. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Por qué estamos hoy en esta mañana de aquí, este sábado? Estamos aquí por la inauguración de la sala de comunes de CISAC. Excelente. ¿Y cómo está el ambiente? ¿Qué bebidas ha tomado o qué ha consumido hoy día de hoy? No, todavía nada. Nada, pero hay todo, canchita, helado. Claro, canchita, canchitas, la hamburguesita. Sí, sí, hemos hecho. Excelente. Y cuéntame, la pregunta del millón. ¿Eres invitada o eres propietaria? Soy propietaria, pero de la Torre 2. Y he venido a ver cómo están las instalaciones en la Torre 1. ¿Está increíble eso, no? Sí, increíble. Todo bonito. Excelente. ¿Ya hicieron su historia y nos etiquetaron? Nos etiquetamos y hicimos la historia ya. A veces nos ganamos en el sorteo, pero no nos ganamos ni. No, vienen más, así que se van a ganar uno sí o sí. Gracias, que la pasen bonitos.